Y así continúa el panorama aquí en ese sector de la vía principal que comunica los barrios 22 de marzo, Villa Luisa y otros sectores de la comuna 3 de Barranca Bermeja. Este es el estado en que se encuentra esta vía que por muchos años han tenido que vivir esas comunidades pasando en medio del barro sin que exista hasta el momento un proyecto de pavimentación por parte de la alcaldía distrital. Aprovechando la visita al mandatario cerca al sector de Villa Luisa 3, le preguntamos si ya existe un proyecto que permita la pavimentación de esa vía principal que comunica a varios sectores del puerto petrolero. Ya estamos trabajando en el diseño de ella, Aguas de Barranca Bermeja trabaja primero en el alcantarillado, que hay que hacerlo, son dos kilómetros que es la vía principal que conecta a gran parte de la comuna número 3. Y esperamos que en unos dos meses ya tengamos el proyecto totalmente listo, está alrededor de los 8 mil a 10 mil millones de pesos que incluye alcantarillado, fortalecimiento acueducto y pavimentación y va a ser una de las obras que vamos a entregar a nuestro gobierno. De acuerdo a lo que ha manifestado el alcalde de Barranca Bermeja, Alfonso Elhash, se estaría entonces iniciando con el proyecto de alcantarillado por toda esa vía principal para conectar a esas familias con el servicio de agua potable y posteriormente iniciar la pavimentación de esa vía. Por ahora la comunidad y sobre todo quienes transitan en ese sector tendrán que pasar así, en medio del barro, a raíz de las lluvias que se registran en Barranca Bermeja y que de alguna manera generan dificultades en la movilidad de esas familias. Informe de Ramón Elías Urán para Noticias Telepetróleo.